Caracol Es como la vaga, caracol a la beira del agua Agacha la rama y coge limones Y déjale a la virgen de colomagones Caracol que va en tres, ni tres, ni dos, ni una, ni nada Caracol es como la vaga, caracol a la beira del agua Caracol que va en cuatro, ni cuatro, ni tres, ni dos, ni una, ni nada Caracol es como la vaga, caracol a la beira del agua Caracol que va en cinco, ni cinco, ni cuatro, ni tres, ni dos, ni una, ni nada Caracol es como la vaga, caracol a la beira del agua Gracias por ver el video. 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 Gracias.